Ese soy yo, quien te sueña cada noche, el que te amaba sin reproches Ese soy yo, el que añora tu mirada y que por ti derrama lágrimas Soy yo, quien te extraña día a día y que por ti daría la vida Y esa eres tú, la que en forma desgarada se marchaba en madrugadas Eras tú, yo creía que me amabas, me mentías, me engañabas Siempre tú, otra piel te enamoraba, no sentías mis caricias ni mi amor Júrame, antes de irte júrame que ya no vuelves más Ya no soporto esta mentira cruel, tu falsedad, desde ahora mismo ya no quiero verte más Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas No Júrame, antes de irte júrame que ya no vuelves más Ya no soporto esta mentira cruel, tu falsedad, desde ahora mismo ya no quiero verte más Si tú te vas no vuelvas Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas Júrame, antes de irte júrame que ya no vuelves más Ya no soporto esta mentira cruel, tu falsedad Vete ahora mismo, ya no quiero verte más Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas ¡Gracias!